Tengo una palabra que decirles bien. Oigan, Big Bellys, amigos, en este momento, vean nomás la emoción, están llegando detrás de nosotros la familia Bañuelos, el grupo ecuestre de los hermanos Bañuelos que tienen ya 10 años, Big Bellys, participando en el desfile. Yo veo esto muy impresionante, nunca había tenido la oportunidad de ver cómo mueve la soga de esa manera, me parece que tiene una película mexicana. Sí, es todo un deporte, la charrería. Bueno, pues los hermanos Bañuelos tienen ya 10 años participando en el desfile. Vienen liderados por Heriberto Bañuelos y bueno, pues un orgullo, una tradición. Ahora sí que México dice presente. Sí, y tengo entendido de que cada dueño está montando su caballo. Ah, por supuesto, completamente entrenados y vienen también ellos haciendo pues las fuertes charras que tanto los caracterizan. Y bueno, pues, ¿qué te parece? Ay, no, preciosísimo, hasta caminan mejor que yo. Mira tú, qué belleza de caballo. No quieren frío esos caballos, muchachos. ¿Qué tal los Bañuelos? No, bueno, pues es una familia de gran tradición y además la charrería, el deporte típicamente mexicano floreando a la reata. Gracias. 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 Gracias.